Tal como lo estás leyendo en el título, sí, nos trajimos un brisket directamente desde Japón, papá. No me quiero equivocar, no tengo el dato para asegurarlo como tal, pero en una de esas podría ser incluso el primer brisket japonés, el primer brisket Wagyu en todo México. Es un tremendo animalón. Ahorita te lo voy a enseñar. Como ves, este video lo estoy grabando pues un poquito diferente, como en formato vlog, precisamente para mostrarte todos los detalles. Que cuando digo lo trajimos, pues obviamente me refiero a mi carnicería, ya la conoces, Yanaguiya. Si no viste el video de presentación de mi carnicería que está aquí en mi canal, no te preocupes, ahorita precisamente vamos a la Ciudad de México, a las instalaciones, a las oficinas para enseñarte un par de cositas y sobre todo, repito, ese tremendo animalón. Ya estoy ahora sí, aquí en las oficinas de Yanaguiya, en la Ciudad de México, específicamente en la oficina de Ana. Hola, yo soy Ana Gómez. Yo me encargo de toda la logística en Yanaguiya. Me encargo de que sus paquetes les lleguen en tiempo y forma. Les contesto los mensajes de WhatsApp, por ahí les mando sus órdenes de compra, checo todas las transferencias. Soy la que también chatea con ustedes. Pero solo para asuntos profesionales, porque estoy seguro que más de un travieso te va a empezar a escribir al WhatsApp. No quiero que le empiecen a decir ahí que, oye, Ana, tienes novio, ¿dónde vives? Te paso mi número. No, señores, por favor, compórtense. Eso de los envíos está bueno aclararlo porque depende del día en que lo hagas. No es lo mismo el que lo hace desde el lunes, que perfectamente le llega a su casa, que el miércoles, máximo jueves, a que si lo haces, por ejemplo, hoy jueves, seguramente se envíe hasta el lunes. El lunes y les llega entre el martes y miércoles. Los envíes aquí en Ciudad de México, los enviamos del mismo día o al día siguiente. O sea, si tú bebes aquí en la Ciudad de México, tienes una urgencia, quieres carne, guagio, sí lo puedes hacer el mismo día y el mismo día sale. El mismo día sale. Igual podemos agendar pedidos de que, oye, quiero que me llegue el martes de la segunda semana de marzo. Yo lo agendo y hago que te llegue ese día. En este momento estamos estrenando dos cámaras frías que, como ves, prácticamente acaban de terminar. Están renovando también el piso, por eso se ve un poquito todavía en construcción. Este que estás viendo es el panel de control. Arriba tenemos la cámara de congelación que ahorita está como a menos 35 grados Celsius porque estuvimos abriendo, pero idealmente se mantiene a menos 40. Y aquí mismo abajo está la de refrigeración, que esta la mantenemos a 1 máximo 2 grados Celsius. Bueno, pues lo prometido es deuda. Yo te lo dije desde el principio. Es un tremendo, tremendo animalón. Pesa poco menos de 16 kilos. Obviamente de esos 16 le vamos a quitar un poquito de grasa o un muchito. Yo digo que fácilmente 3, 4 o hasta 5 kilos va a ser el puro recorte de grasa. Este estampado de aquí es la fábrica, si no me equivoco, de procesamiento en Japón. Acá tiene las otras especificaciones. Toda la carne que nos llega es con estas tapitas. Las especificaciones 15.9 kilos es el peso total. Y esta otra de aquí es la que está bien pesada porque es la cámara de congelación. Está a menos 40 grados. No me puedo parar porque siento que los ventiladores van a hacer que no se escuche nada. Pero aquí tenemos otro brisket completamente congelado. Que no es por adelantarme, pero te recomiendo que te quedes hasta el final. Porque este pequeño gigante que ves aquí, alguien se lo va a ganar. Y además de las cámaras que acabas de ver, aquí tenemos aparte estos otros 4 hiper congeladores. Que como ves es prácticamente lo mismo porque estos también están a menos 40 grados Celsius. Mira, por ejemplo en este, aquí los tiene Ana bien identificados. Nueva York, Ribai y hay bastantito. Así que mete de una vez tu pedido para que te llegue esta chulada de carne. Impresionante el marmoleo. Y este, aunque está súper chiquito, pues es nada más donde guardamos el... ¿Cómo se llama Ana? ¿Hielo seco? No, gel. El gel que es el que metemos en las cajas para que toda la carne en los pedidos, aunque vivas en el sur o en el norte de México, te llegue como debe de ser, al 100. Acá tenemos un poquito de Nueva York. A ver nomás qué cosa. Aquí de este lado tenemos las picañas que como ves también el marmoleo está impresionante. Mira, esta por ejemplo de aquí es nuestra picaña que nosotros la tenemos etiquetada en la página web como Top Cirlón para hacerle una diferencia. Porque es el mismo corte, sigue siendo obviamente Wagyu, sigue siendo lo mismo directamente desde Japón. Pero es un corte que trae, como lo ves, un marmoleo un poquito más bajo. De todos modos está muy buena, pero podría decirse que es nuestro corte más económico. Vamos a meterle mano de una vez a este brisket. Evidentemente tenía que ser con un buen cuchillo japonés. Lo primero que podemos darnos cuenta al abrirlo es que por ahí sí le alcanzan a ver ya algunos rasgos del guay o del marmoleo que para nada encontramos en un brisket Angus. Y bueno, obviamente lo otro que podemos notar es que sí trae muchísima grasa que cubre todo esto. Es en la parte donde yo me voy a enfocar para limpiarlo un poquito. Honestamente no sé ni por dónde empezar porque es el primer brisket japonés que tengo en las manos. Así que pues va a ser de irle recortando un poquito por todos lados estos trozos que son pura, pura grasa. Algunos todavía por ahí con un poquito de carne que ahorita te voy a decir para qué la voy a utilizar. Pero aquí el tema y lo que más ruido me está haciendo desde el principio es esta colita que de plano no le encuentro forma y tampoco le encuentro carne. Le estuve rasque y rasque y de plano no veía la luz. No sé realmente cuál es la función porque en Japón le dejan esta pieza pegada al brisket pero al menos para ahumarlo no nos funciona. Así que lo que yo decidí fue de plano mochársela completa. Y mira, así es como se ve por dentro. No significa que no haya carne. De hecho, la que se alcanza a apreciar se ve bonita. Pero esto más bien lo tendríamos que separar, limpiarlo, utilizarlo. Por ejemplo, para sacar rebanaditas, un shabu shabu, un yakimik o alguna otra preparación. Yo lo que estoy pensando hacer con esta parte y con otros pedacitos que ya le fui recortando es molerlo y utilizarlos para nuestras hamburguesas que también las tenemos en la tienda en línea. Son de 300 gramos y estas yo recomiendo prepararlas a la plancha o en un sartén. Ya al final nada más terminé de darle un poquito más de forma al brisket que como ves, ahora sí ya se parece un poquito más al americano que conocemos pero con un montón de extra de sabor por su marmoleo. Yo lo estoy sazonando con pura sal fina para que penetre por todas partes. Y mira, esta es la pimienta que no recomiendo usar. Está demasiado finita, está muy polvo. La que yo recomiendo, evidentemente, además de la recién molida, es esta que tiene un molido un poquito más grueso. Nada más que por las prisas, pues ya no la pude conseguir. Igualmente le voy a poner por todas partes y este se va a quedar aquí reposando así como lo ves tapadito toda la noche. Ahorita son las 6 y media de la mañana del día viernes. Lo prometido es deuda. Ya nada más estoy esperando el taxi para irme aquí como a 10 minutos de donde me estoy quedando, que es donde se va a preparar el brisket. Tú me disculparás las fachas, pero pues evidentemente estoy recién levantado, no siquiera me he bañado. Pero lo importante es meter el brisket a tiempo. Ya a partir de ahí la ventaja es que, pues es meterlo y olvidarnos por unas 6, 7, incluso 8 horitas. Ya habrá tiempo para ir a desayunar. Ahorita vemos que nos encontramos en la calle, regresar, bañarnos, alistarnos. Si te fijas, es el mismo ahumador que yo tengo en mi casa. Y no es porque nos paguen y le hagamos promoción, pero obviamente mi amigo lo vio en el canal, se le antojó por la practicidad. Es un ahumador, acuérdate, automático, como tipo de pellets, pero usa carbón y eso nos da un poquito más de sabor ahumado. Así que pues también se lo compró y es donde se va a preparar el brisket. Además del carbón para el ahumado, me traje de mi casa estos pedacitos de mezquite que aquí también los encuentras, pero para no estar batallando buscándolos, mejor me los traje, cosa que debería haber hecho también con la pimienta negra. Pero bueno, esto lo voy a estar echando así aleatoriamente entre el carbón para que agarre un toquecito extra de humo durante la cocción. Prendemos el ahumador, setemos la temperatura 250 grados Fahrenheit, 120 Celsius y este bebé que ya durmió sazonado toda la noche, madrugando, en este momento son 7.20 de la mañana, va ahora sí para adentro calculando unas 6, 7 horitas de ahumado, dependiendo el colorcito que vaya agarrando. Vine a comprar unas cosas al supermercado y justamente afuera tuve la suerte de toparme con este puestecito de tortas, tamales y chilaquiles. Creo que no hace falta decirte que yo me pedí unos verdes con pollo, me sorprendió que fueran preparados al momento, muchas veces ya los traen listos, pero aquí te hacen los chilaquiles al momento con bastante crema como puedes ver y bastante queso, así quedó mi desayuno callejero. Y mira, ya aquí tengo todo listo, lo que voy a necesitar para la salsa, sazon chiles, bastante aguacate, tomatillos, ajo, chipotles, tortillas, cilantro y ya que andaba por aquí, me pedí también unos 3 kilitos de costilla cargada, va ahí nomás para botanear. Saliendo del supermercado, nada más me regresé a la casa a dejar las cosas, le echamos un vistazo al brisque que para este punto ya tiene sus 3 horitas de ahumado, ahí la lleva, yo creo que le vamos a dar otras 3. Y también me regresé a Yanagi ya, donde aquí Ana, que ya es una experta, me ayudó a moler un poquito de la misma grasa que sobró, que recorté de ayer. Uno de los varios usos que tiene esta grasa es convertirla en manteca de res, simplemente le estoy poniendo aquí en un sartén a fuego medio, medio bajo, la parte o el hecho de molerla simplemente me evitó todo el trabajo de picarla y prácticamente no estoy haciendo nada, es simplemente esperar a que suelte todo ese líquido riquísimo que puedo usar para cocinar como si fuera cualquier aceite, pero al mismo tiempo no cualquiera porque es un aceite premium, es grasa Wagyu. Y mira, obviamente le podríamos sacar mucho más, si te fijas hay todavía bastante grasita por derretir, es cosa nada más de seguirla dejando al fuego. Yo aquí le voy a parar porque ahorita ya no necesito más y sobre todo porque habiendo pasado las 6 horitas, 6 horitas y media de ahumado, este brisque ya tiene el colorcito justo que estábamos buscando antes de envolver. Ojo, tampoco es que se vea seco, pero antes de cerrar el papel de aluminio o papel de carnicero como en este caso, vamos a darle una pasadita de grasa por abajo y un poquito también por arriba. Esto le va a aportar un puntito extra de sabor a la carne y nos va a dar también un toquecito más jugoso. Regreso el brisque envuelto al ahumador y para monitorear la temperatura interna yo voy a usar el propio termómetro que trae el aparato. Y bueno, para entretenerme un rato en lo que pasa el tiempo me puse a hacer la salsa, voy a cocer los tomatillos en agua hirviendo nada más por unos 5 minutos junto con un buen puño de chile de árbol. Ya sabes que esta combinación tomatillo y árbol es ganadora. Esta la voy a licuar en dos tandas, pero básicamente lo que estoy haciendo es poner un poco de tomatillo, algo de chile de árbol, poquita agua, la mitad de una lata como de 380 gramos de chipotles en adobo, sazonamos con sal, un poquito de ajo nunca viene mal, pimienta negra recién molida y la voy a licuar a velocidad media. No quiero que se deshagan las semillas del tomatillo, quiero que anuncie que es verde, pero por otro lado los chiles hacen que tome un colorcito rojo, así que al final ya no sabes ni cómo decirle rojo o verde, pero lo importante es que está bien, bien bueno. Y a preparar bastante guacamole, para mí es una combinación riquísima la del brisket con guacamole, puro aguacatito del día, tomate sin semilla, cebolla morada, cilantro, limón, sal y pimienta, una chulada. Han pasado ya 10 horas y media desde que pusimos el brisket, alguien por aquí ya tiene hambre, ya se huele una botanita de sus tierras, a este punto la temperatura interna está prácticamente en los 200 grados Fahrenheit, que es lo que estamos buscando en el brisket. A mí sí, como quiera, me gusta rectificar con mi termómetro de mano y sí, prácticamente este arroz ya se coció. A este punto yo lo que podría hacer es sacarlo a reposar a una hielera o dentro del horno, pero lo que voy a hacer es algo diferente que no he hecho antes y es dejarlo aquí mismo en el ahumador, pero con la temperatura al mínimo, por ahí de los 155 grados Fahrenheit. Esto lo que va a hacer es que la carne ya no se siga cocinando, simplemente que se mantenga calientita en su proceso de reposo. Ahorita ya son como las 6 de la tarde y ahí lo vamos a aguantar, yo diría que mínimo unas 3 horitas en lo que llegan todos los invitados. Por mientras, después de tanto trabajo, pues yo creo que ya merezco, ¿no? Un poquito de agua nada más, agua para la sed. Obviamente ya sabes que vamos a preparar brisket hoy, brisket guayu directamente desde Japón. Y dime, ¿qué trajiste tú de botana? Yo, ah, sí. Justo iba a decir que es lo mejor de dos mundos, güey. La combinación perfecta, México-Japón, unos tlacoyitos de botana. No es como que se trajo uno o dos, güey, se trajo 24. Sí, 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 porque sabía que venías tú y sabía que estos sabores te hacen falta ya. Esos tlacoyos son hechos en Ecatepec y la neta están bien chidos porque se hace la masa hoy, se preparan al momento y te los dan así calientitos. La neta se ven muy buenos, güey. No, neta, pruébalos, pruébalos para que veas, están bien perros. Ese de qué será? Queso panela. ¿Cuándo habías visto un traje de Queso Panela B? Guau, guau. Y bueno, después de unas 13, 14 horas, acuérdate que empezamos desde las 7 de la mañana, se llegó el momento más esperado. Y si la limpiada la hicimos con cuchillo japonés, pues imagínate el corte, la rebanada. Claro que tenía que salir la espada samurai, papá. Brisket wagyu directamente desde Japón, ahumado estilo Texas, pero en la Ciudad de México. Ve nada más que tremendo pedazón de carne. Vamos a sacarle el papel de carnicero, pero aprovechando toda esa jugosidad para que termine de bañarlo. Primeras señales de que la carne está bien suavecita, bien jugosa. Ese meneo, papi. Ese bailoteo que debe tener todo buen Brisket. Es un espectáculo como ve la carne bien suavecita. Una mantequilla, pero al mismo tiempo pasando con un 10 la prueba del dedo. Y mira que son rebanadas gruesas, bien jugosito. Y como lo había anticipado, mira, te podría decir que es porque estamos en la Ciudad de México. Pero la verdad, así fuera España, Colombia o Canadá, claro que también nos lo hubiéramos comido en tacos. Tortilla de maíz, una buena embarradita del guacamole recién hecho. Su buena porción de Brisket, no te midas papá, no lo estamos cobrando, es para los amigos. Y salsita de tomatillo y dos chiles. Música 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 ¿Qué tal el Brisket Wagyu? Delicioso. ¿Qué tal el Brisket Wagyu? Te infarto. ¿Quién le importó? ¿Qué tal el Brisket Wagyu? Increíble. 10 de 10. Marro, ¿qué tal el Brisket Wagyu? Delicioso. Ana, ¿qué tal el Brisket Wagyu? Mejor los costillitos. Jajajaja. Ah, increíble, pasadísimo. He probado brisket y el Brisket de Wagyu. Está bueno, güey. En tu corazón. Ana, ¿qué tal el Brisket Wagyu? Delicioso. Me encantó. 10 de 10. Ay, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que a mí también me gustó muchísimo el sabor de ese Brisket Wagyu. Creo que le dimos al clavo un tazo, el taquito con guacamole y brisket. Una auténtica chulada, papá. ¿Alguien podrá decir, Oscar, pues a mí también se me antojó? ¿Por qué no lo tienen a la venta en la página web? Principalmente se debe al precio. Así de sencillo. Es una pieza bastante costosa. Si nosotros la tuviéramos a la venta, y de verdad, no estoy exagerando, más o menos andaría por ahí de los 50 mil pesos, poco más de 2 mil 500 dólares. Y yo sé que alguien puede decir, Oscar, yo las puedo, papá. Tráeme 3 o 4. Obviamente, si alguien quiere hacer un pedido de Brisket Wagyu, lo podemos hacer en la tienda en línea. En la página está el número de WhatsApp para que platiques con Ana y le digas qué es lo que quieres. Eso sí te digo. La verdad es que nos tardaremos en traértelo unos dos meses aproximadamente. El proceso es un poquito tardado en lo que hacemos el pedido. Nos lo mandan, lo recibimos. Pero de que te llega tu Brisket Wagyu, te llega, papá. Pero ojo, acuérdate, lo dije hace ratito en el video. Ahí en la cámara de congelación tenemos otro Brisket Wagyu. Más o menos del mismo tamaño. Viene siendo la misma cosa. Y con mucho gusto, como simple agradecimiento, se lo voy a regalar a alguien. No te voy a pedir las perlas de la Virgen, simplemente síguenos en nuestro Instagram. Aquí está apareciendo. Y en la última foto, para cuando yo haya subido este video, en la última publicación, ahí coméntame. Quiero ese Brisket, papá. Así nomás ponle. Quiero ese Brisket, papá. Lo único que te pediría además de eso es que pues no comentes por comentar. O sea, a mí incluso me sirve que tenga más likes, más comentarios. Pero si eres una persona, por así decirlo, que con todo respeto hasta las quesadillas se le queman, pues no te va a servir. O sea, yo prefiero dárselo, quiero ahorrárselo, quiero regalárselo más bien a una persona que realmente le vaya a sacar provecho. Pues a lo mejor una persona que tuviera un poquito más de experiencia, que lo quiera hacer con su familia, con sus amigos, así como yo lo hice. O también está la opción, a lo mejor si tú tienes un puesto de comida, unos tacos, hamburguesas, tortas, no sé, lo que se te ocurra. Y dices, oye, yo también lo puedo preparar, incluso lo puedo vender como un especial en mi restaurante, en mi negocio. No pasa nada, yo no tengo nada en contra de que le saques algo. Digo, ojalá que me puedas mandar una fotito, un video del resultado final, pero quiero regalárselo a alguien que le vaya a sacar buen provecho. Como siempre amigos, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar, abajo los comentarios están abiertos. Más información, todos los productos que utilizo, links a mis redes sociales están en la descripción. Y nos vemos pues en el siguiente.